Estamos en la lucha de lo que es por salir de la zona baja, pero bueno, a medida que se nos den dando los resultados, a ver si nos podemos acercar al gran objetivo. El primer objetivo es salir lo antes posible de ahí abajo, y bueno, el segundo objetivo principal es la clasificación de las copas. ¿Esta historia es reconfortante para recuperar un poco el ánimo del equipo, levantarse de lo que venía pasando y tratar de hacerlo rotundamente de lo que viene sucediendo con el equipo de Bollecil? Sí, recién respondí la misma pregunta. Siempre que viene un entrenador nuevo, genera nuevos aires, aires de cambio, de ganas. El que no está citado le genera la expectativa de poder estar en el plantel y así levanta el nivel de cada uno de nosotros para después tener un mejor rendimiento en grupo. Así que, bueno, vienen bien estos 10 días para seguir trabajando. En comparación al partido de día con Macaraz, tuvieron la expulsión de Walter Ayobi en los primeros minutos, eso cambió realmente totalmente la historia del encuentro, y ya poder jugar con su equipo completo en los 90 minutos se vio la diferencia, ¿verdad? Sin duda. Más allá que Walter es un jugador importante, cualquiera hubiera sido jugador que fuera expulsado y siempre jugar un partido con un jugador de menos, es muy complicado. Por suerte pudimos hacer en este partido un gran partido, muy ordenado, muy táctico, y bueno, sacando adelante, más allá, como te decía hoy, más allá de lo que podía llegar a ser el rendimiento futbolístico, necesitábamos de los puntos y fue a eso. Fuimos a convertir esa chance que tuvimos, que creo que fue la única chance de gol que tuvimos, y después saber aguantarlo. Fue una victoria que reconforta, sin duda alguna, ¿no? Ganar de visitante, más aún, Naula que no venía actuando en la primera, ¿no? Sí, sí, sin duda. Es lo que vuelvo a repetir. El generar esos nuevos cambios, esos nuevos aires cuando viene un entrenador, genera eso. Naula no venía ni estando citado en primera división, se le dio la oportunidad de entrar, después fue sacrificado cuando sufrió la expulsión Walter Ayubi, y ahora se le dio la oportunidad en los 90 minutos, que más allá del gol, tuvo un gran rendimiento en los 90 minutos, porque bueno, el desgaste que tuvo en zona ofensiva y el desgaste en zona defensiva fue impresionante. Ahora, se les viene un rival directo como es Fuerza María, recordando después de la para que tendrán este fin de semana, ¿cómo va a afrontar ese partido, ya que están igual peleando la lucha por el descenso? Sí, se vienen tres partidos en diez días, que son importantísimos para nosotros. De sacarlo adelante, que es como lo que queremos, te da la posibilidad de olvidarte un poco de la zona del descenso. Son tres partidos con rivales directos, que estamos prácticamente en la misma posición, así que bueno, la idea es sacar la mayor cantidad de puntos posible, con tranquilidad, pero bueno, superando el obstáculo que pasamos de llevar casi dos meses sin haber podido ganar, entonces bueno, esto te da nuevos aires de trabajo, te da nuevas expectativas, y lo enfrentaremos de la misma manera, con las mismas ganas, tratando de sacar los tres puntos. Muchas gracias. Bueno. Gracias.